Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es Hoy volvemos con Logitech y uno de sus últimos lanzamientos enfocados a productividad o al ámbito más profesional, más profesional, perdón, hablamos del MX Master 3 Un ratón que nos llega con unas características muy innovadoras y que nos parecen muy interesantes para aquellos que utilizamos el ordenador para algo más que jugar Vamos a irlas viendo poco a poco, pero sí que es verdad que mantiene en parte la esencia, la estructura, la ergonomía de su predecesor el MX Master 2S y así como algunas de las funciones características como son la rueda lateral El ratón nos llega con unas medidas de 51 x 84,3 x 124,9 milímetros y un peso de tan solo 141 gramos El embalaje como podéis ver es el típico que utiliza Logitech en su línea de productividad es decir en la línea no gaming que estaría encuadrada dentro de Logitech G y bastante sobrio, destaca la imagen del ratón en la cubierta principal y en la trasera encontramos las especificaciones técnicas más llamativas encontrando las especificaciones completas en uno de los laterales Vamos a ver el unboxing del ratón mientras comentamos algunas de estas especificaciones El sensor es un Dark Fill de hasta 4000 dpi con una frecuencia de muestreo de 1000 Hz y los dpi los podemos ajustar en tramos o en escalones de 50 dpi Encontramos 7 botones que son clic izquierdo y derecho, 2 botones laterales, un botón incluido o de gestos incluido en la falda izquierda del ratón y la rueda lateral, botón central y la rueda de desplazamiento El funcionamiento inalámbrico al igual que en su predecesor es bien vía conexión 2,4 GHz o por Bluetooth lo que hace que sea compatible con prácticamente cualquier gadget que tengamos por casa y esto que estáis viendo es una de las principales novedades de este MX Master 3 y es que el cable de carga es un USB tipo C como veis viene con rematado en goma y con la serigrafía de Logitech aquí veis el dongle que es básicamente como todos los de Logitech es muy pequeñito y quedará totalmente integrado en nuestro portátil o equipo de sobremesa sin sobresalir mucho aquí tenéis el ratón como veis tiene muy buen tacto y vamos a escucharlo y vamos a escuchar algo que queremos comentar y que ya habéis notado al escuchar el ratón es que la rueda de desplazamiento central tiene un sistema de giro innovador del que vamos a hablar más adelante ahí veis la parte inferior donde veis el botón de Easy Switch para cambiar el perfil de conectividad y el USB tipo C que está obviamente en el frontal para cargar el ratón en lo referente a ergonomía ahí estáis viendo se adapta perfectamente a la mano es diseñado para diestros y la verdad que es muy cómodo sin importar las horas que dediquemos a usar el ratón aquí estáis viendo esa pequeña rebabita que hay en el perfil izquierdo esto sería el botón para gestos que podemos configurar desde el software para que el ratón haga una acción dependiendo de es decir realizamos pulsamos el botón y desplazamos el ratón hacia uno de los lados hacia adelante o hacia atrás para que haga una opción pudiendo configurar por tanto hasta cuatro gestos distintos esto parece una tontería pero la verdad es que nos da atajos muy interesantes para simplificar acciones que hagamos durante nuestro trabajo o incluso jugando además hay que destacar que gracias al software que veremos más adelante podremos personalizar el ratón con las principales aplicaciones de productividad del mercado para poder así trabajar con photoshop con premiere o con las distintas aplicaciones de una forma mucho más sencilla mucho más intuitiva y por tanto producir mejor ya estáis viendo el ratón desde todos los ángulos y cómo se adapta nuestra mano repito es un ratón muy cómodo tiene un acabado rubber suave sumamente agradable al tacto en toda la cubierta del ratón incluso en los botones y la verdad que además de cómodo tiene un grip muy bueno por lo que lo vamos a poder utilizar sin ningún tipo de problema la botonera principal como habéis visto tiene un clic muy marcado y un recorrido bastante bueno ya os digo es muy cómodo los botones son muy accesibles y sobre todo lo que más nos gusta son las ruedas de desplazamiento la central cuenta con el sistema de desplazamiento max speed es decir la rueda tiene un marcado desplazamiento por puntos que no hace nada de ruido cuando la giramos lentamente y conforme vamos aumentando la velocidad cambia de forma automática a un giro libre también accionando el botón central podemos cambiarla directamente a giro libre pero el max speed os digo que es una auténtica gozada además las dos ruedas cuentan con tacto metálico y ofrecen un tacto simplemente brutal vamos a ver el apartado de software donde como veis podéis personalizar la acción de prácticamente cualquier botón del ratón para ajustarlo a nuestras necesidades si os dais cuenta en la parte derecha pone todas las aplicaciones cuando instalamos el software nos pregunta si queremos descargar los perfiles predeterminados para ciertas aplicaciones ahí estáis viendo y nos carga un perfil con el que logitech cree que podemos trabajar mejor no obstante podemos personalizar este perfil a nuestro gusto para controlar la rueda de desplazamiento los botones laterales en esa aplicación en concreto y estos cambios no se aplican a todas las aplicaciones y viceversa lo que hagamos en todas las aplicaciones no se ve no se lleva a cabo en estas predeterminadas si lo queréis tener todo igual pues simplemente cuando instaléis el software no hagáis que descargue estos perfiles predeterminados os voy a dejar con un repaso a todo el software sin mucho más comentario porque como veis es muy sencillo utilizar es muy sencillo de personalizar y además os deja abajo en la rayita de abajo o muestra la el nivel de batería del ratón destacar que podemos usar el ratón hasta 70 días sin tener que cargarlo y con tan sólo una carga de un minuto nos da tres horas de autonomía esto es simplemente brutal ya que os podéis olvidar por completo de cargar el ratón en más de dos meses lo que nos parece simplemente exageradísimo es cierto que no es un ratón para gaming no está enfocado a gaming la resolución máxima del sensor son 4000 dpi no obstante para mí por ejemplo que juego a 1080p me da vamos me sobra sensor es cierto que si jugáis a 4k pues sí que es bastante probable que necesitéis resoluciones más elevadas pero como os digo en mi caso 1080p y no no es necesario como siempre os dejamos una review súper completa con todas las especificaciones y demás en gaming punto es y las conclusiones y los galardones que le damos a este ratón muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo